...la cofradía de las Palmas de reciente creación, cuyos penitentes lucen vistosas túnicas blancas y azul celeste con el anagrama de las congregaciones marianas. Su recorrido, distinto del tradicional, finaliza ante la iglesia de San Ignacio, siendo presenciado el desfile por muchísimo público deseoso de iniciarse en las grandes fiestas de la pasión, que por unos días embargan el espíritu de los nativos de la ciudad y el de los muchos forasteros que se desplazan hasta la capital manchega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!